Ella es el motor que me da cada día a seguir adelante, yo soy el motor de ella y que ella se siente orgullosa y decir que mi mamá es esta, mi mamá es lo otro. No solo el simple hecho de ser madres, sino que también podemos ser esas trabajadoras, el motor de la familia. Yo insto a todas las mujeres porque nosotros somos capaces. Madres heroicas y trabajadoras que con su entrega y su fuerza engrandecen este país. ¡Feliz Día de la Madre, Ministerio de Gobernación!